Hola y bienvenidos a mi canal Hola de nuevo chavales En este vídeo vamos a intentar variar de manera definitiva los problemas generales del wifi en Windows 10 Vale, entonces lo que vamos a hacer es quitar los redes que tenemos es instalar los nuevos que los dejo en la descripción Para ello nos vamos al inicio buscamos este equipo y con el botón derecho vamos a administrar Vale, aquí vemos que nos sale administrar equipo y pulsamos vamos a abastadores de la red y lo he metido y no me lo está cogiendo entonces vamos a ver dispositivos ocultos y los eliminamos si los tuviéramos pues también los eliminamos eliminamos todos los que no nos están cogiendo y veis en la parte de abajo del vídeo no me ha detectado nada va, va, viene, se va, viene, se va con los drivers actuales de un vídeo entonces ahora yo cojo y le doy a buscar y no me lo encuentra vale, no me lo encuentra entonces lo que hacemos es quitamos nuestro dispositivo USB y lo volvemos a insertar para que me detecte de nuevo la carpeta si no lo hace pues la cambiamos de USB o hacemos lo que sea para que me lo vuelva a detectar vale, ya me lo ha detectado y entonces ahora veis la he detectado y no me aparece abajo nada entonces vamos y vamos a actualizar el controlador vamos a la pestaña del controlador y damos a buscar software en este equipo y buscamos donde descargamos los drivers que os he dejado en la descripción y los buscamos para instalarlo como lo vamos buscando aquí está el interés en RT Windows listo vamos a ir a Windows yo en el caso tengo Windows de 64 bits pues le damos lo buscamos y aceptamos entonces Windows ha cogido los drivers que yo le he dado entonces con esto ya nos debería funcionar tenemos que tardar un rato ya lo ha detectado con los nuevos drivers veis abajo en la parte inferior que antes tenía no detectaba nada y ahora ya me lo está detectando ok vamos a aceptar el proceso vamos a un estado de discos elegimos y volvemos otra vez para que veis como se hace actualizar el controlador ya lo tenemos y ya veis que ya me empieza a funcionar el wifi y ya me detecta las redes ahora solo me queda escribir la contraseña y ya ha funcionado a ver si con esto a mi que me ha solucionado mi problema espero ayudaros a vosotros entonces bueno si os ha servido darle al like si tenéis alguna duda escribir en los comentarios y os ayudaré y todo lo que y todo lo que y todo lo que pueda bueno pues nada hasta luego chicos a disfrutar y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.